Hoy día parece que estamos más de tiña que en diversión con estilográficas. Sí, hoy no es diversión con estilográficas, es seriedad con estilográficas. O sin estilográficas. Sin estilográficas. La catedrática Urraca Darwin nos va a decir qué es lo que se conmemora hoy, 8 de marzo. Bueno, me quitaste las palabras de la boca porque yo sé que en el mundo, no en todo el mundo, pero en el mundo, distintas mujeres han recibido felicitaciones por el Lea Internacional de las Mujeres. Yo quería decir que no es un día en donde uno recibe felicitaciones, es un día en que uno lo conmemora y debería tener al menos un minuto para pensar en todos los cambios que hemos logrado las mujeres con esfuerzo, con trabajo, y todos los cambios que hemos pedido no han sido otra cosa que respeto y dignidad. No es más que eso. No es nada extraordinario. Que una mujer lo pida tal vez fue muy extraordinario hace mucho tiempo y incluso en algunos países sigue siéndolo. Pero pedir dignidad, respeto y responsabilidad hacia el género que representamos es algo que uno tiene que conmemorar todos los años porque es una lucha minuto a minuto. Y con mi forma particular de decir las cosas y con la manera particular de expresar las cosas de Claudia, queríamos hacer un reconocimiento más serio a lo que se conmemora hoy día y explicarles que efectivamente más que Urraca y Claudia divirtiéndose siempre en la gran pasión que tienen por las plumas fuentes son dos mujeres relativamente jóvenes abriéndose paso en el mundo empresarial eminentemente masculino con un gusto que partió siendo eminentemente masculino pero que hoy el 50% de nuestras clientas son mujeres y la mayor cantidad de personas que nos atienden como distribuidores en todo el mundo en Japón, en Taiwán, en Estados Unidos y en Europa son mujeres. Un recuerdo a todas ellas. Yo todo el mundo, la gente se impresiona de que sean mujeres que están en este negocio. Es como, oh, mujeres, pero... Comenta en ti, como Brian Gullet. Quiero aportar también que a tu facilidad de palabra Urraca, yo tengo déficit tensional así que se me va mucho la idea, destacar que esta empresa está hecha por mujeres. Hay muy pocos hombres participando en Santiago Pencho, algunos que están en el área de programación, de la página web, contabilidad, pero básicamente nosotros somos dos mujeres que creamos esta empresa y queremos, de esta forma, motivar a que si otras mujeres tienen ideas de emprendimientos es muy factible que lleguen a tener éxito porque las mujeres tienen ese power que las va a hacer perseverar y llegar a su meta. Es que la conmemoración es a todas las personas que se sienten mujeres. Y gracias por seguirnos y ser parte de esta empresa de mujeres, para hombres y mujeres. Para personas. Esa es la idea. Un mundo de personas para personas. Saludos a todos los que por base nos mandan, hola chiquillos, ¿cómo están? Tranquilos. Y todos lo hacen es como nos mandan mensajes como a... Hola, soy Urraca. Que bueno, los felicito por su empresa, compadre. Somos Claudia y Urraca Darwin. Lo están haciendo bien chiquillos. Sigan así. A todos ellos, les mandamos un saludo. Gracias.